La verdad que es una reunión muy buena, muy productiva. La Ministra de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Sur Mortis, se juntó con todos los intendentes, como bien lo sabés, para empezar a diseñar algunas políticas que tienen que ser políticas de Estado. Creo que todos los intendentes comparten con mayor o menor intensidad la misma problemática y esta idea que tiene la Ministra de ir buscando integrar, colocar, formar servicios de emergencias a través del SAME, que ya en el Conurbano está dando buenos resultados, trasladarlo al interior, es bien recibido por todos. No hubo ningún intendente que se mostró contrario a la idea. Obviamente que también les dejó una tarea, porque una de las cuestiones que tiene en el interior de la Provincia de Buenos Aires es la geografía, las distancias que pueden existir entre ciudades. Y entonces los intendentes, la Ministra, de alguna manera los comprometió y también los facultó a que busquen ellos cuáles serían los puntos estratégicos para estar ubicadas estas ambulancias, que puedan atender regiones. El SAME, por lo que se dice, está pactado para ciudades de 100.000 habitantes. Nosotros en la región décima no tenemos ninguna ciudad con 100.000 habitantes, o sea que para una sola ciudad no va a ser este servicio, sino que tiene que ser obligatoriamente para regiones. Y también lo que nosotros le planteamos, y ella conocía muy bien el tema, es el tema de a veces los accidentes en ruta, que bueno, hasta que llega una ambulancia, por ejemplo, de Chivilcoy a la ruta 5, a la ruta 51, se pierde un montón de tiempo. Además hay que trasladarlo nuevamente al hospital, que se pierde igual o mayor cantidad de tiempo, y de ahí a veces comenzar a ver a dónde se lo deriva para que logre una atención, digamos, adecuada al cuadro que presenta. Entonces la idea que tiene esta implementación de este servicio es, la ambulancia una vez que llega al lugar del accidente ya sabe claramente a qué centro lo tiene que llevar provincial, a qué hospital, a qué centro de salud provincial, ya directamente desde el mismo lugar del accidente, que hace ganar mucho tiempo, y todos sabemos que a veces en estas cuestiones de salud el tiempo es vida, ¿no? Sí, sí, es una problemática que no solamente está en el interior, sino en toda la provincia, hay falta de recursos humanos, a veces casi inexplicablemente, pero bueno, pasa. Y la ministra lo tiene en claro, que también tiene una lucha, ella y bueno, ayer los hospitales tuvieron de paro, por ejemplo, hay un montón de cuestiones que hay que seguir analizando, hay una preocupación marcada con el tema de que el año que viene finaliza el plan de médicos comunitarios, que es un plan nacional, que hace el convenio directamente de la Nación con la provincia, la ministra lo conoce, lo comparte a la preocupación, tenemos, felizmente, digamos, la ministra comparte que los médicos comunitarios son importantes, ¿no? Porque son, digamos, la primera atención que puede recibir un vecino en un barrio para tratar de no saturar tanto a los hospitales centrales, le está buscando una solución que puede ser, o a través de la prórroga de este plan que, digamos, el gobierno nacional decida prorrogarlo, o sino también hacer algo en conjunto entre la municipalidad, la provincia y la Nación que lo reemplace, pero que siga funcionando el plan de médicos comunitarios. El plan como estaba previsto, que en el año, creo que 2020, todos los médicos comunitarios tienen que ser absorbidos por la municipalidad, es casi imposible de cumplimiento, según lo han dicho los 8 o 9 intendentes que había presente aquí, así que hay que buscar alternativas para que se sigan haciendo. Nosotros tenemos un proyecto que estamos, y se lo comentamos a la ministra, y obviamente que ella estaba de acuerdo y que no va a ser para que se vean los beneficios ni hoy ni mañana, pero tenemos un proyecto en la comisión nuestra, que yo presido en la Cámara de Diputados, que es de Asuntos Regionales del Interior, que es de armar centros de traumatología en las rutas provinciales cada determinada cantidad de kilómetros. También del equipamiento, hay un compromiso de la gobernadora de dotar de alguna ambulancia a Chivilcoy, así que el intendente, el secretario de Salud, se lo remarcaron a la ministra. Y bueno, después siempre de temas operativos, de decir, bueno, digamos, de optimizar los sistemas operativos para cuando se necesite una derivación y todo rápidamente se logre, que a veces es complicado, a veces difícil, y bueno, se vive mucha angustia, y los intendentes son, digamos, más que nada en el interior, la primera puerta que van a golpear los familiares de quienes necesitan una derivación con todo derecho, y bueno, hay que dar la respuesta.